hola compañeros cómo están me extrañaron porque yo a ustedes sí y mucho y después de este largo tiempo sin subir vídeo porque youtube me bloqueó pues vamos a seguir aprendiendo cosas para el enarm y bueno estuve investigando un poco y para que bueno para evitar que me sigan tumbando los vídeos o reclamen o cualquier otra cosa solamente aclaro que estos vídeos son con fines educativos nada de lo que yo diga sustituye una consulta médica así que si alguien que es el público general ve este vídeo tiene que acudir con su médico y no seguir mis recomendaciones para automedicarse o autotratarse o autodiagnosticarse entonces dicho eso vamos a comenzar con la bonita especialidad de psiquiatría compañeros ahí se ve medio lúgubre pero pues después de la transición la vamos a ver un poquito mejor está esta bonita pantalla aquí la podemos ver y bueno como saben la psiquiatría es la la especialidad que se encarga de su salud mental y yo la verdad respeto mucho a los psiquiatras yo en lo personal no podría tratar pacientes con patología mental porque siento que no tengo la paciencia para ello así que un respeto muy grande para todos esos psiquiatras para todos ellos que quieren dedicarse a la psiquiatría y aspiran a hacer r1 de psiquiatría muchas felicidades compañeros pero bueno ya para no hacer más larga esta introducción porque pues estuve fuera un buen tiempo vamos a comenzar con esta especialidad y vamos a comenzar con esta no no alucinaron compañeros esa fue la transición de una paloma ahora como pueden ver ahí dice muchos temas porque realmente no supe cómo englobarlos todos así que los vamos a ver rápido con un caso clínico y pues nada aquí les pongo una mujer de 42 años que ahora sí que de forma brusca así de la nada perdió la sensibilidad en el antebrazo y la mano derecha y pues bueno esto fue hace siete horas cuando le pidieron el divorcio quién sabe por qué a lo mejor era una mala esposa a lo mejor era muy tóxica yo que sé no pero bueno cuando van a explorar a esta paciente pues realmente la exploración es normal algo dudosa como que no se hace creer que esta paciente no tiene nada neurológico y bueno ya les dicen que esto había pasado hace dos años y también les dicen que la paciente muestra una indiferencia al relatar sus síntomas así que la pregunta es qué patología entre todas las siguientes es más probable que tenga la paciente a ver los escucho compañeros muy bien compañeros se ve que en mi ausencia estudiaron de estudiaron mucho perdón así que bueno la respuesta correcta es síndrome de conversión compañeros y ustedes dirán por qué porque no está somatizando porque no está simulando porque no es post estrés agudo y pues aquí se los voy a dejar con esta bueno ahora sí que estas características puntuales síndrome de simulación se finge totalmente la patología o sea tú ves a leguas que la paciente está fingiendo síndrome de somatización pues primero tenemos que tener síntomas de dolor a cualquier nivel de cabeza de manos de estómago el que tú quieras dos síntomas distintos orgánicos es decir que tengas síntomas gastrointestinales síntomas cardiovasculares ese tipo de cosas y también síntomas pseudo neurológicos así más o menos como esta paciente que dice que que pues no tiene sensibilidad pero tú ves que sí entonces como a eso se le llama pseudo neurológico algo que te refiere a la paciente pero realmente no ahora sí que no son verdad ok entonces así hacemos el diagnóstico de síndrome de somatización y aparte te pueden poner síntomas de índole sexual que la dispareunia que disminución de líbido todo eso compañeros ok ahora el síndrome de conversión que es la respuesta correcta se da cuando hay un psicoestresor importante en este caso fue el divorcio la patología es meramente bueno de clínica neurológica aquí como vemos pues nada más está refiriendo la pérdida de sensibilidad la indiferencia al relato es decir que la paciente lo relata así como así no siento nada no pero pues como que no le interesa y nunca es la primera vez ok entonces bueno al menos para llenar porque obviamente siempre hay una primera vez pero cuando te pongan el caso en el enarm te van a decir que estos episodios ya han pasado previamente así que así se contesta este caso clínico compañeros pasamos con el siguiente que es una mujer de 42 años que pues está casada desde los 27 y presenta malestar general de muchos años de evolución te dice que tiene dolor crónico que tiene cefaleas también este bueno no hay ningún hallazgo clínico significativo otra cosa que te dices que hay náuseas ahora sí que digestión mala por ahí te dice que la paciente llora que se queja mucho respecto a la situación social laboral etcétera etcétera y te dice ya que no tiene deseo sexual ni dispareunia que tiene que no tiene deseo sexual y que tiene dispareunia perdón y pues nada aquí te dice que después de descartar todos los este todas las patologías orgánicas cuál es el posible diagnóstico psiquiátrico y si me pusieron atención en la diapositiva anterior ustedes saben que es el síndrome de somatización pero aquí no lo ven así que uno de sus sinónimos que se tienen que saber es el síndrome de briquet compañeros y pues aquí se lo dejo ok es exactamente lo mismo que vimos en la diapositiva pasada muy bien seguimos con muchos temas porque aquí vamos a ver un poquito de alucinosis alucinación y todo eso así que la pregunta es la alucinosis es típica de muy bien compañeros del alcoholismo y aquí vamos a ver una pequeña tabla de pues este cómo diferenciar una ilusión alucinación pseudo alucinación o pensamiento sonoro y una alucinosis en primer lugar la ilusión aquí podemos ver que existen objetos entonces algo bueno un ejemplo muy característico es que si tú estás acostado y tienes un perchero y hay un saco muy grande colgado en ese perchero pues tú puedes tener una ilusión de que ese perchero realmente ahora sí que es un señor que tiene un saco puesto y te va a comer o algo así no entonces esto es característico de la ansiedad en la alucinación aquí no hay objeto real y pues es básicamente la diferencia principal aquí lo podemos ver representado en un paciente que consume drogas o tiene alguna alteración metabólica la pseudo alucinación o pensamiento sonoro es cuando nosotros bueno nosotros no el paciente refiere voces del interior es decir que alguien dentro de su cuerpo le habla le da instrucciones etcétera etcétera y ese es clásico de la esquizofrenia compañeros ok y por último la alucinosis algo que la caracteriza es que mantiene el juicio es decir que es un paciente alcohólico que ya se echó sus copas sus tonallas todo eso y de repente se cae y empieza a ver como duendes que van hacia él pero el señor sabe que los duendes no existen y que realmente no puede ser posible lo que está viendo así que de ahora sí que de alguna manera mantiene el juicio y eso se le llama alucinosis ok muy bien compañeros seguimos con muchos temas y pues aquí nada más una mnemotecnia en la ilusión si hay objeto real y en la alucinación no hay objeto real ok aquí nada más haciendo alusión a la palabra como se escribe para que lo sepamos pasamos a otra pregunta pasada de ver trataré de no decir muchas groserías ya por eso de las cancelaciones y todo eso así que pues nada cuál es el signo de la almohada compañeros esta si está algo complicada si no la han leído antes seguramente no se la saben pero pues prácticamente es que el paciente está acostado le quitas la almohada y se va a quedar el paciente como si tuviera la almohada es decir que no se mueve y esto lo podemos ver en muchas patologías que presenten catatonia de las más importantes o representativas la depresión o también la esquizofrenia compañeros así que ya se la saben y bueno terminamos con las preguntas de muchos temas que no supe dónde meter y pues vamos a empezar con el tema estrella de la psiquiatría la depresión y como pueden ver en pantalla lo vamos a dividir según la temporalidad en un estado depresivo mayor o en una distimia dos semanas bueno un paciente con síntomas clásicos de depresión tiene que durar al menos dos semanas para poder llamarlo estado depresivo mayor y un paciente que dura dos años con todas estas sintomatologías pues lo vamos a catalogar como distimia excepto en pacientes niños y adolescentes que el tiempo establecido es un año compañeros ok muy bien dentro de los factores de riesgo pues podemos ver que se da más frecuente en las pacientes femeninas en una historia el previo de depresión solteros divorciados etcétera 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 ok y algo que me han preguntado en los simuladores es de la teoría monoaminérgica que es por el déficit de serotonina relacionado con la depresión el cuadro clínico lo podemos observar aquí según la guía de práctica clínica con la mnemotecnia psicases o piscases o como le quieran ustedes mencionar que pues prácticamente les les dice que hay una psicomotricidad disminuida alteraciones del sueño un interés reducido concentración bla 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 lo pueden leer compañeros también hay una clasificación que ahora sí que puede ser preguntada y es importante que la conozcamos entonces podemos dividir la depresión en melancólica u endógena o endógena perdón y en una depresión atípica la depresión melancólica se dice que es un paciente que amanece mal es decir amanece súper triste súper sad se quiere morir todo eso ok pero conforme pasa el día va mejorando su estado de ánimo un paciente que puede presentar anorexia por lo tanto disminución de peso y sentimiento de culpa eso es muy importante ahora en la depresión atípica es todo lo contrario no hay diferencia en el horario del día él se va a sentir mal todo el día va a aumentar de peso y va a tener una hipersomnia y también hay una sensibilidad al rechazo compañeros ok nada más para que las conozcan el diagnóstico lo tenemos que hacer clínico y tenemos que utilizar alguno de los dos siguientes este características en primer lugar tiene que tener un ánimo depresivo un paciente triste compañeros o bien un paciente que tenga anedonia y la de anedonia lo conocemos como la falta de interés la falta de placer un ejemplo es que por ejemplo a mí no sé me gusta mucho dar clases no entonces si a mí de repente me deja de llenar dar clases me deja de gustar dejo de tener interés en dar clases pues eso le llamamos anedonia entonces un paciente deprimido tiene que tener al menos alguno de estos dos este alguna de estas dos características sumado a la anemotecnia cualquiera de ellas y pues ya decimos que un paciente está deprimido muy bien el tratamiento es médico u eléctrico o también podemos utilizar terapias la terapia cognitivo conductual es la terapia que se ocupa en todas en todas en todas las patologías psiquiátricas para fines en arm entonces no voy a volver a repetir eso muy bien para el tratamiento médico se recomiendan los inhibidores de la recaptura de serotonina pues es realmente algo muy sencillo y que todos saben y en caso de que no funcione pues podemos pasar a la terapia electroconvulsiva compañeros y bueno aquí en la patología que clasificamos de depresión melancólica o depresión atípica pues son los medicamentos que se pueden ocupar en la típica preguntan mucho los imaos compañeros y en la melancólica preguntan mucho los antidepresivos tricíclicos para que lo sepan muy bien ahora preguntas obligadas neurotransmisor relacionado con la impulsividad muy bien compañeros la serotonina ahora cuando consideras una depresión grave y qué se tiene que hacer muy bien muy bien ahí les faltó poquito así que se los voy a completar una depresión grave es cuando un paciente tiene una ideación suicida aquí se los voy a poner o bien un intento ok ahora a qué se refiere esto a que todos en alguna vida en alguna vida en algún momento de la vida hemos dicho ahí me quiero morir no o qué pasaría si me muriera o ese tipo de cosas no pero no es normal ya planear nuestra muerte compañeros es decir que no es nada normal que yo ahorita terminando esta clase me ponga a escribir así como de a pues mañana voy a comprar no sé ámpulas de potasio no y las voy a guardar pero el sábado las voy a cargar en una jeringa y me las voy a pasar en infusión le todo eso no así que este pues nada es el tipo de cosas que no es nada normal digo ahorita puse este ejemplo porque todos los que estudian medicina saben que el potasio es este mortal así que pues es lo primero que se me ocurrió pero no me quiero suicidar compañeros estén tranquilos ahora los síntomas psicóticos es cuando el paciente empieza ahora sí que a tener brotes psicóticos como la palabra lo dice o síntomas catatónicos lo que les mencionaba hace rato del signo de la almohada cualquiera de estas tres este características el paciente se tiene que hospitalizar sí o sí ok y la siguiente pregunta es que es el síndrome de cotard muy bien compañeros es cuando el paciente dice que tiene una parte de él muerta y está súper convencido así como de no mi brazo está podrido apesta está este ahora sí que ya lleno de larvas porque está muerto ok o el mismo paciente ya se siente muerto completamente muy bien preguntas obligadas que efectos adversos tienen los fármacos psiquiátricos en el embarazo ahora aquí esto engloba realmente muchas patologías no solamente la depresión pero pues de una vez la puse aquí porque eso va encaminado a la siguiente pregunta así que tenemos que saber varios pero los dos principales que se quiero bueno que quiero que recuerden es el litio que causa anomalía de emstein y la lamotrigina que causa fisuras orales o síndrome de steven johnson de ahí en fuera pues ya sabemos que la carbamazepina y el ácido valproquio generan defectos en el cierre del tubo neural las benzodiazepinas este abstinencia y la paroxetina malformaciones cardíacas pero las que están subrayadas son las más importantes ahora sí la siguiente pregunta si relacionada en el embarazo qué escala se utiliza para el riesgo de suicidio en depresión periparto y cuántos puntos son necesarias para ahora sí considerarlo positivo muy bien compañeros es la escala de edimburgo y son más de 13 puntos así que ya se las saben muy bien pasamos con el trastorno bipolar y aquí tenemos la línea del tiempo muy conocida de pues el trastorno bipolar ok ahora el trastorno bipolar se va a caracterizar porque vamos a tener dos estados un estado depresivo y un estado maníaco dentro de los factores de riesgo que tenemos es un antecedente erodo familiar y la genética principalmente y las afecciones que vamos a tener en los neurotransmisores son la serotonina y la dopamina ahora aquí vamos a clasificar el trastorno bipolar en tipo 1 y en tipo 2 el tipo 1 es cuando tenemos a un paciente maníaco ahorita vamos a ver la diferencia entre hipomaníaco pero bueno tipo 1 maníaco tipo 2 un paciente hipomaníaco y es más frecuente que la manía compañeros ok ahora la guía de práctica clínica te hace mucho énfasis en que un factor de riesgo muy importante es la presencia de gemelos monocigóticos que pues más o menos es el 80 por ciento de los casos ok y en un bueno en pacientes este gemelos disigotos pues el riesgo disminuye hasta un 20 por ciento entonces puede ser pregunta para que no lo olviden dentro del cuadro clínico pues vamos a tener dos grandes este variantes un paciente que va a estar deprimido y un paciente que va a estar bien con estado maníaco o bien con estado hipomaníaco lo importante aquí es que para hacer el diagnóstico de manía tiene que durar al menos una semana o sea siete días y en el episodio hipomaníaco tiene que durar al menos cuatro días ok y bueno aquí la guía de práctica clínica les hace énfasis en los síntomas y que tenemos que estar este al pendiente para reconocerlos muy bien aquí por ejemplo les ponen incremento de la energía hiperactividad inquietud un paciente que no puede estar sentado que tiene que estar haciendo algo ahora sí que forzosamente un paciente que está muy exaltado que se siente el mejor del mundo que se irrita muy fácil no sé que se siente goku con el ultra instinto y le va a ganar a majin bu no sé todo ese tipo de cosas no este que puede volar así ese tipo de situaciones y algo muy importante es que bueno nada más para diferenciar la manía de la hipomanía es el nivel de exageración que tiene ese paciente en sus actividades y otra cosa importante es que casi siempre les ponen el caso clínico así de paciente que acaba de volver de un viaje y comienza con no sé con estadios de estados de grandeza todo eso ok entonces algo muy importante que tienen que checar en los casos clínicos es que ese paciente no haya regresado de viaje pero bueno el diagnóstico lo vamos a hacer clínico y para eso utilizamos la escala de manía de young y pues aquí les pongo un episodio maníaco este te hace el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1 el episodio hipomaníaco tipo 2 y pues aquí la depresión puede estar o no compañeros ok ahora para el tratamiento pues vamos a utilizar este litio es clásico que la pregunten en el trastorno bipolar nada más les hago énfasis en que en un episodio maníaco o mixto se prefiere el litio al valproato en cambio en un episodio perdón en un episodio maníaco totalmente se prefiere el litio y en un episodio mixto se prefiere el valproato de magnesio y aquí les pongo pues abajo lo que se ocupa para para cada una de las este de las etapas y aquí nada más les pongo una tabla bueno más bien una gráfica de los estados de hipomanía de manía y de depresión y los medicamentos que se utilizan compañeros ahora respecto al litio es importante saber algunas cosas por ejemplo que el efecto antimaníaco se da entre los 6 y 10 días de la administración los niveles de los niveles terapéuticos los tienen en pantalla al igual que la toxicidad y la mortalidad y algo muy importante y que preguntaron en el enar pasado es que tienes que utilizar para ahora sí que ver el seguimiento de ese paciente y que no está ahora sí que afectando su cuerpo por el litio y para eso tienes que evaluar la función renal la función tiroidea y la función cardíaca función cardíaca perdón y pues ahí les pongo los estudios que se utilizan la tasa de filtración glomerular un perfil tiroideo y un electrocardiograma muy bien pasamos con el tema de ansiedad y tenemos que saber que es el trastorno psiquiátrico más frecuente de todos en el mundo compañeros ok y pues nada esto se da más que nada por experiencias que pueden amenazar la vida del paciente y se da más frecuentemente en mujeres ahora aquí la alteración se da en el lucro ceruleos y este la noradrenalina es el neurotransmisor afectado el cuadro clínico lo vamos a dividir en dos en una crisis de angustia o pánico que realmente es algo que dura pocos minutos alrededor de media hora y tiene que tener de durabilidad un mes o eso es lo que han preguntado en los simuladores el inicio es agudo y son síntomas muy intensos de que se va a morir de que siente que le duele el pecho de que le está dando un infarto un derrame cerebral todo de ese tipo de cosas ok y aquí algo que les pueden poner en el caso clínico es que el paciente refiere miedo a perder el control ahora en cambio un trastorno de ansiedad generalizado es cuando hay una duración de más de seis meses de todos los síntomas que les acabo de mencionar y son ahora sí que como decirlo pues sí como que procesos paroxísticos como que a veces sí a veces no y de la nada dan ahora son síntomas constantes y aquí hay preocupación por todo realmente todo les preocupa a estos pacientes aquí en la guía de práctica clínica nada más les pongo los síntomas somáticos y psiquiátricos que se pueden este tener en los pacientes y el diagnóstico lo vamos a hacer clínico con la escala de ansiedad de hamilton el tratamiento es con benzodiazepinas si tenemos una crisis de angustia o de pánico o bien vamos a utilizar inhibidores de la recaptura de serotonina si tenemos un trastorno de ansiedad generalizado compañeros ok ahora aquí se prefiere solamente en la ansiedad en la ansiedad según la guía de práctica clínica la paroxetina ok si no les ponen de opción paroxetina tienen que poner imipramina y pues ahí se los colocó las capturas de pantalla ahora pues nada pasamos este al trastorno por estrés postraumático y aquí vamos a cómo decirlo pues sí a utilizar una diapositiva nada más de ahora sí que es otro tipo de diapositiva la que quiero ocupar bueno otro formato más que nada este se da posterior a un estrés desastre o trauma que se haya sufrido el paciente va a presentar síntomas depresivos de ansiedad y adicciones y algo muy característico es que te dicen que el paciente tiene flashbacks de lo que le haya sucedido va a estar sueña y sueña y sueña y sueña con el estrés que le causó y el paciente siempre va a estar alerta a todo ahora esto tiene que tener de durabilidad un mes para poder diagnosticar el síndrome de estrés postraumático porque pues después de algún ahora sí que algo feo que nos pase pues tenemos derecho a sentirnos algo ansiosos tenemos derecho a tener algo de miedo pero pues ya más de un mes no es sano entonces tenemos que ir a terapia y al psiquiatra tratamiento inhibidores de la recaptura de serotonina y en un simulador me llegó a venir que también el propanolol se pudo utilizar pero realmente sólo lo pongo por eso porque los inhibidores esos sí van de cajón pero el propanolol sólo lo pongo por un simulador que una vez me salió así que esto si alguien lo sabe pues pónganlo y si de plano todos los refutan pues simplemente no lo den pero les digo es algo que me salió en un simulador muy bien pasamos al trastorno obsesivo compulsivo y primero que nada vamos a definir qué es una obsesión y qué es una compulsión la obsesión es una idea repetitiva que no se puede controlar como sheldon que no puede dejar de pensar en que se va a infectar y tiene que lavarse las manos y todo eso ok por eso no saluda de mano y la compulsión es la actividad que alivia la ansiedad de la obsesión en el caso de sheldon pues es lavarse las manos sanitizar todo no me lo imagino la verdad con la pandemia del covid porque yo creo que sheldon ya se hubiera muerto pero bueno aquí los factores de riesgo es más que nada genéticos y lo que se va a afectar es el lóbulo frontal el caudado y el cíngulo anterior y el neurotransmisor afectado va a ser la serotonina compañeros ahora dentro del cuadro clínico hay una pérdida de la funcionalidad por la repetición de las conductas que quiero decir con esto que el paciente vamos a poner de ejemplo a sheldon no este no sé en la pandemia del covid 19 tiene una ansiedad absurda por este estar limpiando todo ok y no va al trabajo porque siente que si deja de limpiar se va a pegar el coronavirus a las superficies y cuando llegue va a estar todo infectado ok pero sheldon sabe que todo lo que está pensando es absurdo y esa es la característica principal si el paciente sabe que todas sus obsesiones y todas sus compulsiones son absurdas eso hace el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo significa que el paciente sigue consciente de la realidad y pues no está psicótico ok ahora síntomas depresivos pues por obvias razones porque pues pierda sus amigos pierda su trabajo por todo eso y suele tener fobia social el paciente el diagnóstico se hace completamente clínico y el tratamiento adivinaron es con inhibidores de la recaptura de serotonina clorinipramina y la terapia cognitivo-conductual ahora dentro del TOC vamos a pasar a una pregunta pasada de verdolaga compañeros y la pregunta es por qué los pandas son importantes en psiquiatría más específicamente en el TOC ahora si nadie respondió esto yo no los culpo yo también me quedé así como de qué pedo cuando leí esto no y pues no se refiere a los animales son unas siglas en inglés que pues es un desorden neuropsiquiátrico autoinmune pediátrico causado por una infección del streptococco y pues de ahí vienen las siglas es un estado proinflamatorio en ganglios basales y la vía corticoestriada talámica que nos da síntomas de TOCS y también TICS entonces ya se la saben por si la llegan a preguntar compañeros muy bien vamos a pasar a las fobias y realmente este es un tema muy corto nada más tenemos que saber que el paciente presenta una ansiedad anticipatoria temor y conducta de evitación a la fobia ahora sí que este cómo se llama pues que teme la aracnofobia todo eso no y algo muy importante y que han preguntado es cuál es el tratamiento de una fobia social y pues tú tienes que poner que es el propanolol compañeros ahora también hay que tener una desensibilación desensibilación vida bueno eso progresivamente es decir que poco a poco vayas enfrentando ese paciente a sus miedos pues para quitarlo totalmente pero lo que les preguntan es la fobia social y tú le pones propanolol una buena muy bien ahora la esquizofrenia compañeros en la esquizofrenia pues vamos a ver los factores de riesgo que realmente igual es un gemelo monocigótico lo que han preguntado y según fue una pregunta pasadísima de verdolaga pero pues si en la guía de práctica clínica van a saber que el invierno predispone a esta patología la verdad no sé por qué no me di a la tarea de investigar pero pues es un factor de riesgo nacer en invierno y pues los neurotransmisores que van a estar afectados son la dopamina y la serotonina ahora aquí la edad es muy importante en hombres es bueno el debut en la enfermedad se va da mucho más joven de 15 a 25 y en las mujeres de 25 a 35 el cuadro clínico que vamos a tener son síntomas positivos y síntomas negativos en los síntomas positivos pues realmente es el paciente que les va a decir que bueno no les va a decir pero va a presentar ideas delirantes en la mayoría de persecución van a sentir que los están siguiendo que lo están espiando ese tipo de cosas alucinaciones auditivas que son las más frecuentes de todas de ahí viene la pseudo alucinosis o el pensamiento sonoro que vimos en las primeras diapositivas síntomas de catatonia y viene un discurso desorganizado el paciente te cuenta algo que es totalmente ficticio y pues obviamente no es creíble en los síntomas negativos son las as la alogia anedonia el déficit de atención la abulia y la pérdida del funcionamiento social compañeros ok es mucho más frecuente bueno no más frecuente pero es más fácil que nosotros diagnostiquemos un cuadro clínico de esquizofrenia con síntomas positivos pues porque realmente es muy característico pero si el paciente tiene síntomas negativos bien podemos confundirlo con una depresión ok muy bien el diagnóstico es clínico y la temporalidad que nos dice que tiene que tener son seis meses es decir el paciente tiene que estar seis meses con todo esto y en la tomografía realmente no es algo que se haga pero por si lo preguntan no hay dilatación de los ventrículos y afección de los lóbulos frontales tratamiento con antipsicóticos atípicos y aquí el modelo es la risperidona para el control ahora esto es para el control compañeros porque en la guía de práctica clínica te dice que el tratamiento de un brote agudo es el aloperidol y aquí lo vamos a ver es más que nada pues todo lo de medidas no farmacológicas seguridad al paciente ya los familiares etcétera etcétera pero te va a decir aquí si el paciente no coopera para el tratamiento vía oral o bien este no es conveniente pues tienes que dar aloperidol intramuscular ok entonces eso es lo que dice la guía de práctica clínica si el paciente presenta un brote psicótico este por la esquizofrenia el tratamiento es aloperidol si el paciente presenta esquizofrenia y le vamos a dar tratamiento de control es con él con la risperidona compañeros aquí nada más les pongo los factores de buen y de mal pronóstico porque me los han llegado a preguntar pero pues nada más pueden tomarle screenshot ahora vamos a pasar al síndrome neuroléptico maligno y ustedes dirán por qué y yo les diré porque es una complicación del consumo de aloperidol ahora esta patología se va a presentar con una fiebre muy alta rigidez muscular e hipertensión es como la tríada característica pero lo importante es la fiebre alta y el antecedente de consumo de aloperidol ahora va a haber leucocitosis y elevación de la cpk en los laboratorios y el tratamiento es con dantropenol promocriptina y benzodiazepinas compañeros muy bien pasamos a los trastornos delirantes ya casi acabamos no se me vayan ya casi terminamos el vídeo y bueno en los trastornos delirantes vamos a tener ideas delirantes bien estructuradas esto hace relación o referencia a que el paciente te puede contar una historia que hasta cierto punto puede ser creíble ok no está como que tan sacada de ahora sí que de de la imaginación más profunda que tiene el paciente que no le crees nada esta sí puede llegar a ser creíble tiene que tener un mes de duración y pues las alucinaciones están relacionadas con las ideas delirantes ok aquí el funcionamiento es regular porque realmente el paciente puede seguir con su vida cotidiana y pues aquí nada más les dejo los tipos de trastorno delirante que hay pero vamos a pasar con un caso clínico compañeros aquí les ponen una paciente de 68 años refiere que un famoso locutor bla 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 está enamorada de ella y le relata su amor a través de su de su programa con las canciones etcétera 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 cuál es el diagnóstico muy bien si pusieron atención es el tipo erotomaníaco compañeros o sea de erotismo de de amor de todo eso ok pero no se las van a poner tan fácil así que se las van a poner como síndrome de clarenbaul que es prácticamente lo mismo ok muy bien ya se las saben vamos a pasar con los trastornos de conducta alimentaria y vamos a diferenciar rápidamente la anorexia y la bulimia en mi instagram subí una mnemotecnia de la anorexia por si la quieren ir a checar ok aquí nada más tenemos que saber que en la anorexia va a haber un cese de la menstruación o sea una amenorrea porque pues no tenemos tejido adiposo por lo tanto este hay una alteración con los estrógenos todo eso este con la teca interna etcétera etcétera pero eso es de gineco ok el peso es bajo que se va a ver reflejado con un imc disminuido la guía de práctica clínica hace énfasis en que es de menos de 17.5 en cuanto a la conciencia no hay conciencia de la enfermedad es decir la paciente te va a decir que no está enfermo que no está enferma perdón y hazle como quieras hay restricción de la alimentación o sea que no come la paciente y en la apreciación de la figura se va a ver distorsionada o sea la paciente se va a ver al espejo y se va a ver obesísima dentro de los paraclínicos lo más importante es el alargamiento del cute el pronóstico es malo y el tratamiento se da con terapia más que nada ahora la bulimia en la menstruación suele ser normal al igual que el peso o incluso puede ser un poco elevado la conciencia aquí si hay ahora sí que conciencia de la enfermedad la paciente sabe que está enferma en la alimentación aquí suele haber atracones porque pues la paciente puede hacer ayunos muy prolongados según ella está haciendo dieta pero al final del día se come sus 20 tacos de pastor con su coca no entonces a eso se refiere en la apreciación de la figura esto es más que nada que la paciente como decirlo su figura es lo más importante si está flaca si adelgaza ella va a estar feliz y si está pues gordita con sobrepeso todo eso se va a sentir súper mal dentro de los paraclínicos podemos ver disminución del magnesio y esto se da más que nada porque bueno la paciente aquí se provoca vómitos ok entonces igual puede haber alteración del esmalte dental el pronóstico es mejor y el tratamiento terapia con inhibidoras de la recaptura de serotonina ahora aquí en la anorexia nada más les pongo este los criterios de hospitalización un imc de menos de 13 una disminución de más de un kilogramo por semana bradicardia y cambios en el electrocardiograma el alargamiento del cute preguntas pasadas de berenjena compañeros cuál es el signo de russel muy bien compañeros los que me siguen en instagram se saben esta respuesta porque la pregunté hace como una semana y es una este bueno un daño en los nudillos desgasten los nudillos por provocar el vómito ahora que es el trastorno de rumiación muy bien compañeros es cuando se come algo se rejurgita se mastica y se traga de nuevo muy bien vamos a pasar con el delirium tremens algo que me preguntan mucho en los simuladores ha de ser por algo nada más tenemos que saber que se da al cese posterior de posterior perdón al cese del consumo de alcohol se van a presentar síntomas de agitación como taquicardia hipertermia alteración en el nivel de conciencia fluctuante etcétera se pierde el nivel de conciencia aquí el paciente si puede tener este cómo se llama este psicosis en algún punto y algo muy importante es que pueda haber microsopsias o sea animales pequeñitos muy bien aquí nada más les dejo un cuadro con las diferencias este de algunos síndromes pero quiero recalcar estos dos el delirium tremens que como este les digo son microsopsias que son animales pequeños por ejemplo bichos y algo muy importante es este el síndrome de magnan compañeros y esta es una intoxicación por cocaína donde el paciente va a referir bichos que le corren por la piel entonces en el delirium tremens va a haber ahora sí que animales chiquitos o bichos en el piso que lo persiguen esas cosas pero en la intoxicación por cocaína literalmente el paciente ve este hormigas que le corren por a piel arañas todo ese tipo de cosas ok y pues nada más esos cuadros son para lo que bueno los para que lo que se los puse ya lo demás lo pueden checar este con más calma y así terminamos con la especialidad de psiquiatría compañeros realmente fue una espera muy larga yo los entiendo les hacía falta ver los vídeos a mí me hacía falta grabarlos igual es un desestrés para mí pero bueno ya regresamos espero no tener problemas de nuevo con la plataforma y pues nada les dejo mis redes sociales para que vayan a seguirme en mi instagram he estado muy activo estos días haciendo muchos cuestionarios para que pues se pongan a prueba ustedes y nada espero que se encuentren muy bien compañeros cuídense mucho y nos estaremos viendo en la próxima y y y y y Gracias.